Van para YouTube para que sepan Que van para el canal Llevo la correa Todos van para YouTube para que sepan Mareas ¿Mareas? ¿De verdad, tío? Dice que Mareas Hay que me voy a tomar con esta baile Sí, ya te voy a mariar, sí No, 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 no Es lo que me sale Pues me parece que Vaya La ruta 9,5,5,000 ¡Suscríbete! 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 No! ¡Se quemó! Toma, ¿suscríbete? ¡Gracias! ¡Pongamame así a la mía! ¡Suscríbete! ¡Ya se jodió de la cocina! ¡No! ¡Gracias! ¡Freaking! ¡Se va a caer ahí! ¡Ya se va a caerlo! No te vas a callar, no te vas a callar. No te vas a callar. Si, te vas a callar. Pero tenrás que ver el video que estoy haciendo. Estas locos. A los niños, igual que adultos. Después de los dos años. Depende de la temporada del día. Pueden que sea 400 u 800. Dependiendo de la aerolínea, de la aeropuerto. Ya pasó de nada, tía Bueno, Diego Ahora Cuidado